Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reine en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya Y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la MIES Que envíe trabajadores a sus campos Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Lucas De este día, lunes 18 de octubre Precisamente la fiesta del evangelista San Lucas El médico de alma y de cuerpo Que fue compañero de San Pablo En aquellos viajes apostólicos Y que recalca más profundamente La mansedumbre del corazón de Jesús Él es el cronista de los hechos de los apóstoles Y nos da fe de la iglesia naciente Desde los primeros días después de Pentecostés Grandes basílicas en el mundo llevan su nombre Como la basílica de San Marcos En Italia, en Venecia Pero también muchos pueblos de nuestra patria A raíz de la evangelización de hace 500 años Fueron puestos bajo su especial protección Muchos pueblos sencillos, pequeños Pero también grandes ciudades En los tiempos actuales Llevan su nombre Por eso, para nosotros El evangelio de hoy Que nos habla precisamente De la vocación misionera de la iglesia Nos recalca por qué Los evangelistas como Mateo Como Lucas, como Juan Fueron también inspiración Para los primeros evangelizadores de nuestra tierra Y poner nuestros pueblos Bajo su protección y cuidado El evangelio de hoy nos relata Como Jesús envía a sus discípulos A los 72 discípulos A predicar a todas las ciudades A donde él pensaba ir Destaca Con esto la vocación Misionera de la iglesia Para que A todos lados llegue La buena nueva La predicación Acerca De Jesús y su evangelio Los misioneros de Jesús No están solos Y deben poner su confianza Precisamente En el que los envía A llevar la buena nueva Del reino Es una tarea evangelizadora Difícil Pero cuenta siempre Con la presencia de Jesús Que acompaña al misionero Yo los envío Les advierte como Corderos en medio de lobos Porque son instrumentos De la paz No de la fuerza Ciertamente La tarea No es fácil La evangelización Está expuesta Muchas veces A rechazos E incluso A persecuciones Pero nada de esto Podrá impedir Que se predique El reino de Dios A todas las criaturas Por todos los tiempos Por todos los lugares De la tierra Bienaventurado San Lucas Evangelista Que nos anima También a nosotros A recordar Nuestra vocación misionera Como verdaderos cristianos Del siglo XXI Que Dios nos bendiga Floricanto Floricanto